Como esta que presentamos en estos momentos, de la mano de la iniciativa privada y viendo cómo representa el espíritu del empresariado de la sociedad de venidor. Ese dinamismo permanente, ese emprendedurismo, ese no parar de poner en marcha proyectos, de regenerar, de ampliar la oferta complementaria turística y en este caso arrancando motores. Ya que a lo largo del mes de febrero vamos a poder disponer en venidor de un nuevo atractivo. Y estamos hablando, cuando arrancamos motores, hablamos de un karting a través de Active Karting, karting venidor, que aquí vemos las imágenes en la pantalla y también en el display, que a través del empresariado de venidor, empresariado local, empresarios de la ciudad, con empresarios también de nuestra comunidad, de la comunidad valenciana, han puesto en marcha esta iniciativa, este proyecto, para ofertar más y mejor a los vecinos y a los visitantes de nuestra ciudad. Vemos cómo de la mano de Antonio Garay, en este caso, que representa a la compañía, se arranca esta nueva iniciativa empresarial, que estoy convencida de que va a ser todo un éxito, que en el mes de febrero ya va a poder estar a disposición de todos para divertirnos, para pasarlo bien. Pero no es un karting solamente, que si, por supuesto, la pieza central es el karting, tiene muchas más actividades que seguro que nos van a hacer disfrutar a todos los vecinos y visitantes, como digo. Hemos creado un nuevo proyecto para dar servicio, un nuevo servicio de ocio que no existía en venidor hasta ahora, que es el karting, que se va a complementar con un restaurante y una zona de ocio para juegos para niños, con lo cual será todo un espacio para esparcimiento y diversión de todas las edades. Digamos que podéis coger y experimentar una experiencia de Fórmula 1, o sea, desde la equipación directamente, los sistemas de seguridad del vehículo, como los circuitos y todas las características que lleva ese nuevo modelo de vehículo de karting.